Yo nací en Venezuela, y yo creo que son, como muchas personas, donde nacen un poco define a dónde vas a ir. Y qué eres producto de... Nací en Venezuela, Venezuela era, según mi criterio, una colonia olvidada del Imperio Español, la empresa llegó como 300 años más tarde que en México. De pronto en 1920 y pico se descubre petróleo, 20 años más tarde somos una de las sociedades más avanzadas de Latinoamérica, como una capital increíble, muy moderna, y yo creo que eso distorsionó un poco a la sociedad venezolana. Ese cambio tan rápido distorsiona a la sociedad venezolana. Mi trabajo tiene que ver con el petróleo, y como el petróleo crea estas nuevas circunstancias en la sociedad y la cultura nacional. Por un lado desplaza ciertas industrias como el café y el cacao, y por otro lado impulsa ciertos movimientos artísticos y hace de ciertos movimientos artísticos un discurso nacional, como el geométrico abstracto y el cinetismo. Por ejemplo, en esta foto, que me interesa a ver mucho la mirada americana, estos son fotógrafos americanos que fueron a Venezuela a fotografiar la historia de un venezolano petróleo. Estas fotos aparecen en la prensa americana, y pocos venezolanos realmente la han visto, porque, bueno, se publicaron una vez y desaparecieron de la historia. Yo me doy la tarea de encontrar los originales o las copias, generalmente hay cuatro o cinco copias, compro los originales, los remasterizo, y después hago estos típticos, o un contrapunteo de imágenes, en donde resalto ciertos aspectos geométricos de la obra que te recuerdan a la idea de cómo los distintos gobiernos venezolanos utilizaron ciertos lenguajes artísticos para promover un discurso de progreso nacional. Hay otras obras como esta, que se quiere mover en el baño, que recuerdan otra vez a esas ideas del geométrico abstracto, de los logotipos de la época de los 70 y 80, pero que nacen de la idea de reconectarme con la estética de las refinerías en Venezuela. Cuando yo manejaba por mi país, pues había de las grandes refinerías del mundo, y Venezuela tiene las reservas petroleras más amplias del planeta. Entonces quería otra vez reencontrarme con la estética de la refinería, pero Venezuela no está mapeado por Google, entonces no te puedes poner a nivel de la calle, solo puedes ver la refinería a esta distancia. Y apenas las veo, veo la cuadrícula modernista, veo los logotipos de la época, y empiezo a jugar con eso, y empiezo a jugar también con la interpretación del proceso de destilamiento. Entonces, bueno, como ves, mi trabajo tiene que ver con eso, tiene que ver con excavación, por ejemplo. Estos son mis propios cuadros que les doy la vuelta y empiezo a excavarlo desde atrás, a perforar el cuadro desde atrás, hasta que me encuentro con petróleo, vamos a llamarlo así. Una vez que lo hago, lo lijo, lo pulo, y tienes una obra que está hecha por sustracciones, no por adicciones. En vez de ir haciendo cosas, voy quitando cosas. Y un poquito me recuerda a Venezuela, ese proceso. Gracias a Sergio, a Sergio Sernudo, a la Galería de Sergio, y a Luisa, a su esposa, que vinieron a mi estudio una vez en Miami, cuando mi carrera estaba prácticamente olvidada, yo me, vamos a decirlo así, me redescubrieron, porque yo ya había, yo dije, bueno, ya me voy a dedicar a los míos, y si no tengo galerías que me representen, no importa, yo sé lo que soy, vaya, vamos a ponerlo así. Cambió mi carrera, la unión y la amistad con Sergio y Luisa, y la segunda parte de la pregunta es venir a Sonamaco. Para mí, literalmente, he ido a varias ferias del mundo, con mi trabajo, y también como visitante. Para mí esta es de las mejores, si no la mejor feria, en la que más disfruto está, en donde la curaduría de la feria, posiblemente es de las más exquisitas, y la gente que encuentras aquí, desde los coleccionistas, los curadores, los mismos artistas, los contactos con artistas, las conversaciones que tenemos con artistas, no las tengo en otras ferias. Esta feria tiene un ángel, y yo creo que tiene que ver con que es mexicana, porque está en México, Ciudad de México es increíble, los mexicanos son unos anfitriones increíbles, yo tengo apenas dos años mudado a México, me agarró la pandemia aquí, pero bueno, estoy como en casa, no me siento que soy extranjero, me siento en casa, me llaman como, como, divino, como en otro sitio. Gracias. 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 Gracias.